Hola, soy mi canal de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Crita, que me ha gustado el tema de Minecraft, un poco de adiós, y un tipo de gestión, antes de nada, vamos a entrar al... Este chico, se acaba de... acaba de... este, la que... 1.1 oficial, este, salió, creo que hace dos días o ayer, no me acuerdo muy bien, pero bueno, ya que salió, este, mejor al menos, no, este, sobre los seguidores a esta versión. Este, de... de LifeWare, SkyWare separado, partidas que te... siento que me gustan todas las cosas, siempre, y eso me encanta. De gratis, man. De gratis, la primera partida, pim, pam. Diablo, un poquito. De gratis, man. La primera partida, chum. No, nada menos. ¿Tú qué crees? ¿Qué? ¿Tú crees esto? Yo sé, me lo crees. Y esto, tío. Yo me lo creo. No lo dices, me lo cae, no lo creo. Concha de la lora. Concha de la lora. Claro, sí. Bueno, no. Bueno. Este es el supuesto mejor servidor Y para mí yo estoy un poquito No digo que sea mejor para mí Pero puede estar mejor Podemos hablar de algunas cosas No tengo un kit Porque no me lo agarré O tal vez que yo jugué una partida Antes de comenzar no me acuerdo bien Pero bueno Voy a hablar del pollo El pollo La chuleta Los ladrillos La tierra La tierra ¿Por qué puedo la mazata? ¿Por qué? ¿Por qué puedo? No, este está Voy a ponerme ¿Quién dice? Que no, no ¿Quién dice? Que no, llorón ¡No! ¡Calla! Manzanita Como siempre digo Bueno, ¿viste que les gusta muchísimo este servidor? Yo les voy a compensar con partidas de Sky Wars Pero no cualquier partida de Sky Wars Sino Primero la peli De gratis, ganada Y así, ¿por qué puedo? ¿Por qué? Porque puedo, men Me puede destrozar lo que se llama la cara Pero Bueno, quién es Quien diga que no intenté Está mal Mister Lukey, Mister Lukey Mister Lukey, Mister Lukey Intenté intentar, sí Coche, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Me mata, me mata Pero igual Igual, eso era una review Es que no sé si entrar Aunque los dos que no me gustan Aunque los dos que están libres no me gustan Me gustan Tú estás hablando Coche, entra Bueno, ya que no puedo entrar Me voy al skate Ahorita regreso Y es ese parkour Me interesa hacer ese parkour Porque nunca lo he hecho en mi vida Y de verdad nunca lo he hecho Me agarro en mi vida ¿Por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? No necesito lo guiarme Vamos a ver algo ¿Qué dijiste? Pero yo no entiendo Si no me pongo una con... Guau Eh, Mister Lukey Gigi Si es Dukey Este... Este... B, dukey March Me imagino por favor Life Bo... Tiene que cambiar Tiene que cambiar ese... Ese botón Porque los botones ya no son así Ya tienen las... Las palas de... De la 1-9 1-10 y 1-11, ¿no? y la aproximación de la 1.12 ¡Eh, no! ¡Me sigue un bebé! ¿Por qué me pone un bebé? Y sigue el parkour, venga Y bueno, este servidor ¿Qué trae? Voy a dejar Voy a intentar dejar todas las IPs que colozco Sé que son Algunos IPs de LightWat Porque trae muchísimas LightWat Porque tienen muchísimas modalidades Y yo tengo demasiados Lobbies para mí Creo que ya está 45 Lobbies, loco 45 Lobbies no es poca cosa Comparado con Con un servidor que yo conozco Es muy, muy grande Bueno, ya cayó, creo No, no caigas Pero si en que está Si caigo ahorita ¿Pacardo? No Tuviste que abrir la boca Voy a copiar aquí este nombre Para Electric Electric Make Over 89 Y bueno, vamos a jugar otra parte Ok, me caigo También tiene Hunger Games También tiene Hunger Games Hunger Games Juego de alambre Como quiero decir Survival No Survival Ultra Hardcore Game UHS Algo así es Es que nos tiene Que nos tiene Bed Wars Que también lo podemos ver Si quieren Bueno, vamos a ponerlo aquí Sin nombre Sin nombre Que supuestamente Está libre Electric Se llama Electric Electric Make Make Over Electric Make Over Vamos a ponerle De gratis Registres como todos Los pinches servidores Barra Registres Le das enter Pones tu contraseña Ok Después de eso Pones yo que sé Pones un correo cualquiera O yo Pones hola quehace Arroba gmail De gratis Vamos a entrar La forma de registrarse Gratis Fácil Tranquilo chicos Que no voy a cambiar La contraseña Por si acaso Van a decir Oh mira Cristian No su contraseña Tranquilo chicos De con Y registren Climb Barra Que me Que Oh que guapos Esas personas Que tengo Mi skin A ver si dice Que estoy registrando Si Perfecto Vamos a poner Aquí Hola cracks Hola cracks Hola cracks Lo ponemos bien Por si acaso Hola cracks Y ahora ponemos aquí Yo que sé Hola Que Hace Arroba gmail Punto com De gratis Mira Assassin Perfecto Este aquí Es bueno Dicimos Vamos a A viva Mi mamá No Ah 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 Este también Lo incrementaron Unas no A ver Ah 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 Me doy pena A mi misma Mamá Assassin Temen Ah Ah Chao Oh pero lo podemos matar Si este no tiene Por favor dime que no tiene Oh yo estoy registrado Él no tiene Ah Ah Voy a reventar Tengo la espada aquí Mano hermano Por favor dime que tengo espada Por este De la armadurita Por si acaso tiene migas Porque migas Es el mejor kit Que hay para De no Que no De combi Es el mejor kit que hay Sin duda Para mi Si lo tengo Vamos No pero tengo algo Te da igual Venga Toma Electric Eh Bax De gratis Men Quien quiera un poquito De espada de hierro Dígame Men Tengo Tengo velocidad Speed Oh gracias Eso es por estar madurando Esta pechera mejor Que la que tenía Porque era un Era un asco literalmente La que tenía ahorita Era un asco Este voy a agarrar esto Para que nadie Agarre No veas que gané Ven Para que gane No Tú sabes lo que dice Es más para grano Siempre Aunque siempre es así Voy a agarrar su cofre de allá Porque se fue de gratis Acá donde estoy yo Y el frío se fue No Mira lo que te dejaste Una caquita Pero Me sirven los bloques Los bloques me sirven Por si acaso Los bloques me sirven De más Vamos Flechas 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 Son las flechas Muy bonitas Flechas Flechas Son bonitas Son hermosas Caras Pero en toncha Muy bien Vamos a Desconectando Que No es este No sé Si se dejó Si La vuelta Entera Este Este hice Más grande El tamaño De los botones No sé Si se dieron cuenta No pueden Se bajar Los comentarios Si se habían dado cuenta Bueno Llegándolo Con tres Sinceramente Tienes filoso Bueno Se han pondido Cargón Por si acaso Si Pero bueno Está bueno Bueno No es nada Al centro Ven Me pilló Ven Me pilló Yo tengo mejor armadura Que tú Yo tengo mejor armadura Sifteo 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 Me tendré el arco en la mira ¿No? ¿O qué le presto? Juegatela 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 No ¿Quién es el pit? ¿Quién es el pit? Aprovechalo Pit Ponte ese bloque Ponte el bloque Loco Como dicen los brasileros Portugueses Que se comen unos ricos tamales De México Cuando van a México ¿Comen patata? ¿Qué pronun? De gratis Eh Eh, comete unos ricos tamales, esos, esos no son tamales, güey, yo voy a por, yo voy al centro, mink, esos no son tamales, esos no son tamales, ni que nada. Uh, venga, pego mi piel. También tienes asesino, bueno, yo tengo. ¡Ah, victoria! Ah, vamos, ¿qué? Ja, sí. Hmm, hmm. De gratis, una partida ganada, es una felicidad más. Y una partida ganada porque dicen, son perritos salvados de un orfanato. Es que la verdad es, yo dije que los bloques son importantes y los voy a terminar de agarrar. Y agarré la comida porque, este, aquí se ponen. Bueno, tengo una espada de caca pero, tengo unas bolas de oro. Bueno, yo no sé que mi paleta es mal situación. Pero bueno, espero que algún día salgamos de esta, de esta represión y que, lo más pronto, este segundo matroco. Como el matroco, ¿no? Vamos, ¿qué se la juega no gana? ¿Estás seguro? Me viene, ¿no? No, no me viene, men. Mira, acá rojo. Tengo menos de un stats, entonces creo que dejaron unos stats de por medio. Este, este men, este men va a pillar. Como si no hubiera mañana, no, este está retro. Puede tener kit, este, puede tener kit. ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Ay! ¡Toma ya! ¡Dos partidas seguidas! ¡Eh! ¿Por qué tienes la esquina de Métrica? ¡Si él es el matrocaso! ¡Si él no es Métrica! ¡Él es el matrocaso! ¡Él es matro! ¡Snowman! 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 ¡Please! ¡Snowman! ¡Si no me voy a sentir estancado! ¡Ay no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós amigo! ¡Adiós! 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 ¡Entra! ¡Vamos! ¡Entre! ¡Yo estoy solo! ¡Yo voy a hacer la rapiña y lo voy a reventar! ¡Adiós! 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 ¡No sé! ¡No sé! ¡De gratis! ¡Este! ¡Coce! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Pero me faltó una hierra entonces! ¡¿A qué?! ¡¿A qué?! ¡¿A qué lo necesito men?! ¡De gratis men! ¡¿Por él no?! ¡No me crafteo una! ¡No me crafteo una! ¡No me crafteo por aquí! ¡No me cojo! ¡Y ahora me lo juego aquí! ¡No me crafteo! ¡Me lo jugue! ¡Adiós! ¡No me hagas! ¡Y me da igual vez que sea piedra! Pero yo qué sí! ¡¿Qué? ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Me dejó un cofre! ¡Verdad! ... ¡Lo que es de aquí! Lo puedo agarrar entonces no no hay ningún problema ¡No, Nacho! Pero es mejor lo que tengo de equipamiento que lo que tengo para tocar. Y ni me eché, tomen. Ni me eché, tomen. Ni me eché, tomen. ¿Por qué? Porque saben que soy el más pro. Porque saben que soy el más pro. Soy el más pro que nadie, ¿no? Bueno, les estoy mostrando aquí a quien manda, ¿no? Tú. Ya me ves llegando. Me ves llegando, me ves llegando. Me ves llegando como el más pro. Ven aquí. Tienes miedo. Tienes miedo. Bueno, vas a meterte con un pro. Yo qué sé, yo qué sé. No sé el juego, ¿no? No, no tienen esto. Tienen disparo, ¿cómo se llama? Este shooter. No quiero shoot. O sea, tiene bloques, ¿no? ¿Por qué necesitas bloques? ¡Tienes miedo! ¡Tienes miedo! ¡Tienes miedo! ¡Tienes miedo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Partida ganada! ¡Jiji! Hay otro. hay otro hay otro imposible que haya otro yo sepa, no hay más, ninguno ninguno más que ese signo, ninguno ¿qué quiere decir en el vocabulario? ¿qué bibliografía es esa? ¿qué quiere decir para qué estudiarse todo eso? si no sabe ni siquiera decir eso gracias a Dios, ven bueno, este no tenía muchas cosas que me interesaron aunque ni siquiera ni siquiera tenía nada técnicamente no tenía nada ¿por qué, Cristian? porque lo acabo de reventar ni siquiera de seguro tenía que no tenía nada ¡d magnets! ¡d identica! Al final esto se volvió más un video de Skyward Al final les voy a mostrar No vale, ¿qué noobs? ¿Son noobs o qué? Mira como yo salto, ¿no? ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Se asustaron o no? ¡Claro! ¡Si creen! ¡Ah! ¡Uh! ¡Dios mío! Con esta vida, esto escribe mentira La vida es lo mejor, aprovecharlo Máximo y todo eso ¡Ayy! ¡Uf! No, que luego me bugueo Y no quiero detrás de ese video Y luego loguearme y luego me... ¡Uh! ¡Uh! ¡Hala! ¡Ahora! ¿Por qué llegas? ¿Pero por qué tengo tanta calma? Pero voy a estar en calma. ¿Están tan calma? ¿Qué pasa? Me cansé. ¿Cómo es más? Pero voy a ir. ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá está. Yo no me conozco. ¿Qué hago con la suya? Hermano, hermano. Es que me doy cuenta. ¿Ven? Solo ustedes se den cuenta como... Cuando yo tenía 80 años. Cuando yo tenía 2 años. No, no. No sé, no voy a... ¡No, no, por qué hago! ¿Cómo, cómo, cómo? Parezco a mí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Era algo locuramente increíble. No. Voy a quitar obviamente esto primero. ¡Hala! Voy a quitar y... Y bueno, tan que no está mal. Me da uno, bueno. Bueno, tan que. Eh, sí. Yo sé el tanque. Ok. Perfecto. Y ahora nos vamos a... Bueno, vamos a otras partidas de Sky Wars. Nos tiramos a propósito. Primero, hoyala. Y el segundo, me tira a propósito. De gratis. ¿Cuál está yendo? Esto, ninguna. Yo, yo me meto a una. Yo me meto a Snowman. ¡Yes! ¡Qué, Anika! Cuatro. Llevamos cuatro. Cinco. Venga. ¿Quién? ¿Quién entre va a pillar contra el más pro? Mira, voy a por ese. ¿Me vuelvo a por esa? No, me traigo. ¿Por cuál voy? Por ella. Por ella. Porque pasa el tru, tru, tru. La vuelta del mundo. Chin, 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 chin. Chin, 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 chin. No. Tima es para noobs. Yo nunca he hecho noobs. Que yo sepa nunca he hecho. Nunca he hecho este team. Este server. Que yo sepa. Aunque esto es muy opi según este. No, no para noobs. ¡Para noobs! Ahora le voy a ver esto. No, Mamak. No, mamán. Esto más bien es pilla, man. Chiste malo. En verdad sí fue malo, Cristian, excepto. Verdad. Ya seguro me voy a ir una por me porque dije eso. ¿Cuántas veces? Porque yo sé que voy a ir a por ellos. Bueno, ¿saben qué? Tengo una armadura. Que aseguró saco guardado. Y mira, de gratis. Si quieres ver a un pro, tienes que ver los videos de canal de Cristian Gamer. Tú sabes lo que dicen, ¿no? Entre más pro eres, Cristian Gamer es más pro. Mira, entre más nobseas, Cristian Gamer es más pro será. Tú quieres pillar y lo sé yo y lo sabes tú. Oh, esto no es en mi guarda. ¿No sabes contra él? Bueno, lo que no sabe, no sé. ¡No! ¡No agarré bien esto! Y me toca a ella. ¿Por qué me tocas? No me tocaras, no me tocaras. Si no me hubieras tocado, hubieras revivido. Hubieras revivido como Goku. En todas las películas. ¡Frost Hour! Este es mi mapa favorito. Este es mi mapa favorito. Mi mapa. Mi mapa favorito. No, 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 no. Esto es Chase. ¡Hasta la vida, mi mapa! ¿Cuánto cuesta? ¡Nada! Cinco. Four. Three. Two. One. ¡Gol! ¡Al ataque! Levanten la mano, ¿quién es estancado? ¿Nadie? Ah, bueno, solo Cristian. ¡Cállate! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? ¿Dónde está mi cofre, además? Si no, me voy a destrozar. ¿No hay más nadie? Hay otro cofre. ¡Qué fastidio! Quería destrozarlo con mis cofres. Pero seguro por aquí está el otro cofre. Y no me doy cuenta. Pero me da igual la vida. Al centro que nos vamos. Vengo con un palito sacado. ¡Uh! ¿Me estás esperando? Oh, qué tierno. Vas a pillar con un palito roque. Tú vas a pillar, vas a pillar, vas a pillar, vas a pillar, vas a pillar. ¡Toc, toc, toc! ¡Me tocó, demonios! ¿Por qué me toca la gente, min? ¿Quién tiene la manía de cuando se tira a alguien tocarlo? Para que, para que, para que saben que si no lo tocan, va a ser vivo. Bueno. Bueno. ¡Qué eso! Puedo jugar dos partidas más y, bueno, más de lo de peino. Y adiós. Como estoy viendo, este celular no tiene nada. A veces es que le da el... A su... Este celular está muy bien para jugar con sus amigos. Este, pone... Este, saco la misma IP. ¿Qué? Pon, y ya está. Ya puedo jugar con sus amigos. Todo esto. Eh... Está muy épico para mi gusto. Este, no sé si... Este, le quiero que jueguen aquí. Este, voy a dejar donde yo... El IP que yo... Donde yo juego. Para si quieren jugar conmigo. Este, eso tiene que decírmelo. Vamos a ver si puedo hacer trampas. Porque no me falta. Mentira. Este, si quieren jugar conmigo, les voy a dejar esto. Este, les voy a dejar la IP y todo esto para que puedan jugar conmigo. Este, si. Si ustedes quieren poder jugar conmigo y todo eso. Este, no. Si no quieren, pueden... Este, bueno. Este, este, quiero... Este, que... Que, por favor, este... Este, por favor, este, quiero... Si quieren jugar conmigo solo, voy a... Este, voy a avisar en un video. Voy a decir... Chicos, estoy en... Estoy, este... Y voy a hacer lo... Voy a jugar en nuestro servidor. Y voy a grabar. Y esto puede estar en el video y todo eso. Solo tienen que... Esto, solo tienen que dejar una meta de 4 decks. Para... Primero, para más... Para más... Review de servidores así, épicos. Y que... Y nos echemos unas risas, ¿eh? Y... Y que, aparte de... Echarles una baja risa... Este... Este... Aparte de echarnos una risa... Vamos a jugar con ustedes. Y ustedes me ayudan a hacer la review. De hacer ver... Y... De gratis, ¿no? De free. Ven. Uy, va. Que me caigo. Bueno, este... Y recuerden suscribirse al canal de... Así que una promo, recuerden suscribirse a mi canal, al de Cristi... El de Eduardo. Yo no les voy a dejar abajo la descripción. Este huevo. Algunos me preguntan por qué no dijo los links de los textura packs. Si no... Es no es porque no puede... Si no quiera. Es que a mí me gustaría muchísimo. Pero, este... No puedo. ¿Por qué, Cristi? Porque yo lo suelo desde la aplicación esta. Por eso tampoco pongo, este... O sea, tampoco pongo, este... ¿Cómo se llama? Miniatura. Hay unas que no les gustaron. Entonces, por eso los dejé de... De... De continuar a grabar. Este, bueno. Me recuerden, chicos. Este... La meca de 4 likes. Y de 4, ya me está. Recuerden, chicos. De más likes de yo. No, casi, pero bueno. Entonces, entre más likes haya, este... Y vamos a hacer un saludo. No, no, no. No voy a espalhar los... 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 Los de dónde están. Para saludar. Y bueno, por eso. Un saludo para... El señor... Eduardo Gamer. Me interesa, Eduardo. Este... Un saludo para ti, Eduardo. Un saludo para Jabonete717. Un saludo, compañero. ¡Adiós! ¿Para qué más un saludo? Un saludo para... Gaston Elias. Que también este... Muy activo. Un saludo para Diego Cuevas. Que no me comía, tranquilo. Él es como que hace hype, pero... Es como que me hace... No me... No le gusta mi canal. Pero sí le gusta el final. Listo. ¿A qué más un saludo? Más nadie, creo. Creo que a más nadie le quiere saludos. Pero bueno. Este... Sé que... Este... No soy un buen youtuber. Este... No. Tengo que mejorar. Tengo muchas cosas... Que mejorar y lo voy a intentar lograr para poder superar a mí mismo y al canal. Mejorar. Llega mi canal. Tengo que ir a la hora de 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 ir a la 7 likes Así 7 likes De pronto comienza a subir directos Y comienza a subir este Más contenido ¡Fuera! 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 ¡Ah! Oye, que malo eres con el Dara Comen Peor que yo eres Uf, casi ¿Me voy a jugar y voy a ir a por él? Oye, deja de estar un segundo ¿Qué? ¿Qué me mató? No sé, pero bueno Vamos a una última partida Y vamos a agarrar un poquito Un kit aleatorio Un kit que muchas Un kit que algunas personas De mi canal les gusta Y en particular a mí también Este amor Vamos a la última partida del día Y vamos a ver si podemos Como tres partidas que jugamos No, cuatro No, cuatro No, cuatro Uno, cinco No Se pone Eso es, no Se pone Eso es Yo, no Este equipo En español No, no Este equipo Lo central Este equipo ¿De misleading? Y vamos al mapa de Snowman Snowman Gou Vamos a irmears basas Ahora si comenzamos a vào con una p*** El 11.000 de ustedes Ahí esta p*** vamos a ver si logramos vencerlos y adentro, al agua patrón, como dicen dicho, de gratis, dos manzanas doradas, que dice, ay, me asusté, yo asusto, estoy muy apé, de armadura voy muy bien, eso me encanta que cuando me toque un agua de armadura, me encanta, me voy a toco más, porque eso no es un bus, porque eso no es un bus, porque eso no es un bus, que hay una, y entonces era un bus, no, bueno, este, bueno, estoy recordando que hablamos ahorita, y adiós, este, el último proyecto del día, y, bueno, 35 minutos, no es nada, poco, nada, poco, no, no, tú también tienes miedo Por intentar ser propio, por intentar ir de chulo, te pasas por eso, Al menos, ve como yo, así, pero no, tan rápido, así Loco, te vi, te vi, te vi, te pillé Siento que me dejó un cofre, me pongo buen deseo Auch, creo que me vio, no sé, pero, me acaba de, me acaba de pegar un dolor en las piernas, que si no me, Vamos a comer la tarta con eso, ay, 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 Este, déjate lo de aquí, no Este, bueno, qué somos entonces Loco, que él venga y yo Así que él venga, bueno Bueno, vamos Capaz Que se va al centro Capaz Tiene bloques de sobra No, se va al centro, tío No manches No, tío Ven a pelear Ven a pelear Que sea pelear Ya me pelear Lo que a mí me interesa de este servidor Es que te dan pelear la gente Da mucho gusto más que me pelear Que vayan Que hagan eso Ya no tengo ni bloques ¿Por qué? ¿Por qué alguien no me quiso? Viene, me, viene, me, viene, viene, viene Viene Pegu, pega bien, pegu, pega bien Y vamos a cometer esto debería venir, debería venir pero es que tengo un poquito de helado o no dime que te caes dime que te caes ¿estás construyendo? míralo allá, míralo allá mira, voy a morir por nada, por nada qué susto me pegué y me viene y me mató tiene arco, tiene arco, tiene arco sí, yo sabía que me había dejado uno y mira todos los baques que me dejé ahí tengo muchas gracias a Dios ¿ya viene? ¿lo tengo arco yo? por poco un poco por aquí y tengo lo que pongo ¿no? 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 ¿Qué dice? ¿Pero por qué ya no le pegue? No digas que no lo es No digas que no lo es No digas No digas Chaval Esto me pone mal De mal humor Me pone de mal humor Me pone mucho de mal humor Por eso voy a jugar una partida La última partida de ahora es Sí, para ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Por qué perdí? No, no, no No sabemos nada porque dice que Bueno Vean un video Ay, si me lo estaban dando bien Pero anteriormente Si lo hubieran visto bien No sé si lo hubieran bien No digan que no es hacker No, me lo van a decir en los comentarios ahora Hacer un chiste Digo que no es hacker Sin ver ese tipo de forma Como en el taco Y que fue por el centro Porque no sé por qué Ni idea por qué fue el centro primero No sé No me lo preguntan Yo no sé Una próxima cosa ¿Piedra? Pues ahora que me lo habrá Hacerme un pico de estos Hacerme un pico de estos Lo tengo aquí Y ahora me voy a decir Que puedo hacer una pala ¿Puedo hacer una pala? ¿Puedo? ¿Puedo? De piedra Faltan ingredientes ¿Qué dices, loco? Voy a Voy a dar un salón ¿Eh? Muy bien No sé Un montón de spa ¿Por qué? Porque este es no Y este no sabe construir aquí No ven Ni siquiera sabe Deshistir rápido No ven que no No ven que no No ven que no Es no Qué hack Qué hack No sé Qué hacks Cómo construyo esto Ah, era patch No, era el hacker Que me estaba troleando Listo Ya, ya Listo Voy a pasarme el parkour Y se acabó Ya Ahora sí Ahora sí Te dio Te dio Te dio Te dio Por eso no me gusta este Estadio Ni la buena El servidor Porque es esto Uh, uh, uh Hijo Esto Vamos a terminar esto Este percursito Rapidito Y ya Por fin Este Me sentí feliz Y era noob Noob Y era noob Un noob Me mató Uno que está En este servidor Desde yo sé que Me mató un noob Bueno chicos Estamos empezando a subir Este Cómo se llama Hijo Madrigas Un poquito De De Hay Para que lo tengan ahí Un poquito Hay De lo que estoy hablando Este Y de otro juego Finalmente De FIFA Mobile Regresa FIFA Mobile Al canal Bueno De FIFA Mobile Les digo así Vuelve al canal ¿Y por qué era noob? ¿Por qué? ¿Y por qué era jaque? ¿Por qué noob? ¿Por qué era noob? ¿Por qué es noob? ¿Por qué era noob? ¿Por qué es noob? Bueno Apuesto que la gente hace así Oh, oh, oh No me lo creo No me lo creo en ello Llega hasta el hielo ¿Penseguió a caer? ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¿Todo que me ha abrazado sin cargar las notas? ¡No! Bueno, vamos con el IP Ahí está el nombre Sería más caro Después de que voy a cambiar la contraseña Entonces No aprovechense Bueno Primero es para esta versión Oh, ya déjame Bueno, pues si viene Esta es la tienda No, vamos a Bueno La IP ¿Cuál es? Yo uso SW331 WSG .net 419132 Pues nada Chicos Espero que les haya encantado Muchísimas Tienes Y nos vemos en otro video Chao Woohoo ¡Gracias!